Vamos a marcharnos de tapas este fin de semana, a probar buenas tapas y buen vino al campo de Belchite, porque 11 establecimientos de 5 municipios de esta localidad están participando en la cuarta muestra de tapas y vino campo de Belchite. Y es que el Grupo de Desarrollo Rural de Campo de Belchite, ADECOBEL, ha puesto en marcha esta cuarta edición de la muestra de tapas y vino campo de Belchite, el pasado fin de semana y este fin de semana, 1 y 2 de abril, en el que están participando 11 bares y restaurantes de 5 municipios de campo de Belchite. Elisabetta López es técnica de ADECOBEL, del Grupo de Desarrollo Rural de Campo de Belchite. Señora López, bienvenida de Puertas al Campo, bienvenida a Aragón Radio, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuarta muestra de tapas y vino de Campo de Belchite, que persigue apoyar los productos agroalimentarios de la zona, de ese territorio. Sí, fundamentalmente apoyar el producto que surge de aquí, de este territorio. Este territorio a veces, bueno, pues no muy favorecido por la climatología, porque apenas tenemos industria, etcétera, etcétera, pero que produce unos productos agroalimentarios de muchísima calidad, sobre todo gracias también a esas empresas, a esos productores que los transforman y que nos están haciendo, bueno, pues regalos gastronómicos permanentemente. ¿Cuáles serían algunos de esos productos, señora López? Bueno, pues tenemos el aceite de oliva de Belchite, que es muy conocido, de la variedad en peltre. Tenemos el vino, que principalmente se concentra en lésera, el vino garnacha o tempranillo. Tenemos la quesería de Lourdes en lésera, que está haciendo un queso exquisito de cabra y de oveja. En cuanto a producto ecológico, también somos una comarca que está realizando productos también muy especiales, como la pasta seca y la legumbre de colésera, o la pasta fresca de la empresa recientemente creada de secano. Bueno, pues tenemos los embutidos, tenemos termasco, que todavía se está matando aquí, se están vendiendo las carnicerías rurales, pan, repostería. Tenemos una miel también muy exquisita, porque se nutre de las plantas aromáticas que cubren todo el terreno. En fin, y la fruta también, que es conocida en la zona de la ribera del río de aquí de Aguas de Vidal. Y por eso, estos dos fines de semana, en el que, unidos a la red hostelería de la zona, están tratando de dinamizar, ¿verdad?, a través de acciones atractivas, un movimiento también entre la gente que vive en todos esos municipios, interrelación entre ellos, y una oferta atractiva también, para visitantes de otros lugares próximos, que no sé, señora López, si ya han respondido, respondieron el pasado fin de semana. Sí, respondieron y respondieron muy bien, se vendieron unas 1.500 tapas. Y, bueno, es una manera de, por un lado, de dinamizar, como decías, que la red hostelera, bueno, se mueva un poquito, la gente que viene ya a visitar los recursos turísticos de aquí, como el pueblo viejo de Bechite, Fuente Todos, etc., tengan otro atractivo más, que la propia población de los pueblos se mueva, de pueblo en pueblo, porque uno de los requisitos de la muestra de tapas para poder valorarlas, si entra en el concurso de un lote de productos y de una cena para dos, es que tengan cinco sellos, para que esa tarjeta valga, cinco sellos de diferentes establecimientos. Y, sobre todo, queremos sensibilizar a la población, lo importante que es apoyar al producto agroalimentario de la comarca, ¿no?, acostumbrarse a, cuando vamos a un bar de aquí de nuestra zona, a pedir un vino de las bodegas que tenemos aquí al lado, ¿no?, que están recibiendo premios, están siendo reconocidas fuera, y, sin embargo, aquí nos cuesta muchísimo, pues, bueno, consumir los productos, los productos de proximidad y los productos de cercanía, cuando eso es lo que va a favorecer que este terreno, tan complicado, como he dicho al principio, pues, pueda mantener su población y pueda mantener las escasas empresas que tenemos. Y la agroalimentación es un recurso importantísimo a nivel económico, a nivel social y a nivel de sostenibilidad del medioambiente. Y, sobre todo, tratar de evitar la despoblación. Sobre todo, sobre todo eso. Y, bueno, y que conozcan, a través de una tapa que vale un euro y medio, una copa de vino, que disfruten de la población, que de aquí, con las conversaciones, y, sobre todo, de conocer los diferentes pueblos, la tranquilidad, y ahora, además, que estamos en primavera, pues, qué decir, el campo está precioso. Porque, señora López, entonces, a los que acuden este fin de semana, que invitamos que lo hagan desde ya, que acudan tanto este sábado, tanto este día 1 de abril, como mañana, domingo, día 2 de abril, se encontrarán en cada establecimiento, que participa en la muestra con hasta tres tapas, que han tenido que cumplir, eso sí, con el requisito de estar elaboradas, al menos, con dos ingredientes de campo de Belchite, y han tenido que ser rebautizadas también con nombres referentes a recursos del territorio. Precio fijo, un euro y medio, y con el fin de promocionar los vinos de la zona, se ofrece la tapa con una copa de vino de la zona por dos euros. Sí, así es. Lo de los nombres, bueno, lo llevamos haciendo desde el primer año, y hemos querido, bueno, pues, poner en valor el territorio. Desde todos, bueno, pues, esta actividad engloba todo lo mismo, ¿no? Poner en valor la alimentación, el territorio, nuestros pueblos, eso es lo que hemos perseguido. Consumición de etapas, que lleva consigo el derecho, además, de valorar esas etapas que se degustan de la tarjeta, ha de contener, como usted decía, los sellos de cinco establecimientos diferentes, todas entran en un sorteo de un lote de productos de la comarca y una cena para dos personas en el establecimiento, eso sí, que obtenga la mejor valoración de los etapas participantes, si no me equivoco. Sí, así es. El lote de productos, hay que decir también que ha sido donada por todos los productores, que muy a gusto, bueno, pues, nos entregan para hacer un suculento lote, y la cena será en el local que sea, bueno, pues, galardonado con la mejor tapa. Y este tipo de iniciativas, este tipo de alternativas, como decía, que pueden ser reconocidas y, sobre todo, pueden tener o dar visibilidad a toda la zona. Y yo creo que, además, en parte, una zona, fíjese que es una zona que está cerca de Zaragoza, de la capital aragonesa, en muchos casos desconocida, ¿eh?, por gran parte de los zaragozanos. Pues sí, lo que en un principio podía ser una ventaja, estar a apenas 50 kilómetros de Zaragoza, con buenas comunicaciones, a veces también nos supone una desventaja, ¿no?, porque hay una invisibilidad grande, no sé, a lo mejor se conocen más zonas del Pirineo, zonas del Maestrado, pero esta zona tan próxima que puede ser, bueno, pues, una opción para pasar un domingo, ¿no?, en familia, en el medio rural, bueno, pues, a veces cuesta un poquito. Por eso queremos, con iniciativas de este tipo, que la gente, bueno, pues, coja el coche, 50 kilómetros, no cuesta nada, poco más de media hora, y disfrute del campo, de las gentes de aquí y, sobre todo, de la agroalimentación y disfrute de una buena copa de vino. Para terminar, para todos los que decidan acudir este fin de semana, ¿cómo reconocemos los establecimientos participantes? Bueno, hemos puesto carteles en todos los establecimientos participantes, las tarjetas están disponibles, bueno, pues, en tiendas, en bares, en todos los sitios, donde aparecen todos los bares participantes. Bueno, pues, yo no me lo perdería. Es una magnífica iniciativa para pasar este fin de semana. Esa cuarta muestra de tapas y vino de campo de Belchite, con el que quieren dar a conocer los productos de la zona y, sobre todo, con el que quieren también que ustedes, si no lo han hecho ya, conozcan esa comerta de la provincia de Zaragoza. Elisabeth López, técnica de Adecobel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que, al igual que el pasado fin de semana, sea un auténtico éxito y acuda muchísima gente a visitarles. Gracias a vosotros. Invitados estáis. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Adiós.